Se me termina el tiempo, se pasan los minutos y los segundos se me acaban Aún no tengo una respuesta clara, me miro al espejo en mi cara Bien demagrada, mi alma y mi mente se sienten confusos Por llevar mi vida llena de impulsos Incluso, hasta yo mismo me asusto A veces me encuentro vacío por dentro Miro el precipicio, la neta me sacan de quicio La gente y su puto problema es recordarme la mierda que vivo La que vivo El mundo del que vivo Es el placer de los dichos, el encontré sentido al abismo A vivir solitario, dañando mi sistema nervioso Simón, estuve en un pozo, camino entre púas, estacas Vidrios y picos, no miro el fin del inicio Todas las noches batallo para dormir Siento que se me parte el tórax Solo esperando el final de mi hora Mis neuronas explotan, atacan, destrozan a mi subconsciente Las voces que me abrazan en mi cabeza Que me susurran Pura maleza, se me agota la paciencia Me hacen visitar sitios oscuros llenos de maldad Anexos, terapias, dimotan y ice Ni clonas me hizo bajar la metadorfona Incluso me hizo mente bien cabrona Hasta ahorita nada me ha hecho quedar tirado en la lona Ni malo ni bueno, así soy Así me dijo adiós cuando menos tope Él me dijo adiós Pues en ese momento escuché una voz que me gritó Ahí voy Y era quien menos lo pensé